Poder interpretar una casa astrológica tanto en el mapa de la carta natal en una carta lectiva, en una carta horaria es una de las piezas fundamentales de la astrología es sumamente importante saber qué significa cada casa y cuál es el origen de ese significado déjame que te comparta la mirada que daban los astrólogos tradicionales voy a compartir pantalla y bueno, vamos a adentrarnos en este tema porque aunque no lo puedas creer en la astrología moderna el uso de las casas es bastante diferente a el de la astrología tradicional por ejemplo, te doy un ejemplo en la astrología tradicional la casa del gozo y del sexo es la 5 en cambio en la astrología humanista o moderna se asocia el sexo con la casa 8 entonces, ¿cuál es el origen de los significados de las casas? en la tradición hoy en día persiste lo que se llama el alfabeto de las 12 letras donde por ejemplo uno dice Aries es el primer signo por lo tanto equivale a la primera casa por lo tanto equivale a la cabeza bueno, nada más lejos de la interpretación tradicional en la interpretación tradicional para poder saber el significado de una casa se tenía en cuenta qué planeta gozaba en esa casa y también cuál era el planeta co-significador o también llamado con-significador vamos a ello en primer lugar vamos a ver que a pesar de que hoy en día usamos muchísimos aspectos que son los famosos aspectos queplerianos como el quincuncio el semisextil la sesquicuadratura antiguamente los aspectos mayores o toloméicos eran los siguientes en primer lugar la conjunción esto no es un aspecto simplemente es dos cuerpos significa dos cuerpos que están unidos físicamente corporalmente incluso como si fuera vos tocando a otra persona ¿sí? están tocándose eso es una conjunción y luego sí vienen los aspectos que son distintas maneras de mirarse distintas maneras de relacionarse está el de sextil en donde hay un signo que está a 60 grados del ascendente vamos a imaginar que el ascendente es Aries para simplificarnos la vida por lo tanto si el ascendente es Aries tanto Géminis como Acuario van a ser planetas que estén allí ubicados van a estar en sextil al ascendente y el sextil se considera un buen aspecto luego tenemos un aspecto más tenso más difícil que es el de cuadratura entonces si volvemos a imaginar que el ascendente es Aries cualquier planeta que esté dentro del orbe en Cáncer o en Capricornio va a estar en cuadratura al ascendente luego tenemos un aspecto fluido el más fácil de todos recordemos que estos son aspectos los planetas están mirando no están en conjunción y es el de Trígono cualquier planeta que esté dentro de orbe tomando en cuenta que el ascendente es Aries en Leo o en Sagitario va a estar en un aspecto fluido en donde se comparte un elemento en este caso el fuego con el ascendente y luego el aspecto más difícil de todos que es el de la oposición donde yo estoy parada en un lugar vos estás justo enfrente es muy difícil que nos pongamos de acuerdo incluso William Dilley llamaba al aspecto de oposición la enemistad perfecta muy difícil llegar a un acuerdo cuando estamos parados en veredas enfrentadas bueno por supuesto que más adelante en el siglo XVII Kepler desarrolló nuevos aspectos nuevos tipos de aspectos que son los que podés ver en esta tabla entonces para recapitular los aspectos toloméicos o mayores son la conjunción que de vuelta no es un aspecto tenemos la oposición el trígono la escuadratura y el sextil los famosos aspectos mayores ok además los planetas esto es muy importante a la hora de ver por qué una casa tiene un significado y no otro los planetas pertenecen a sectas las sectas son como si fueran equipos tenemos planetas del equipo del día o la secta diurna y planetas del equipo de la noche o la secta nocturna entonces en cada equipo va a haber una luminaria obviamente el sol para la secta diurna la luna para la secta nocturna un benéfico Júpiter de día Venus de noche y un maléfico Saturno de día Marte de noche con lo cual tenemos que el sol Júpiter y Saturno son planetas de la secta diurna y van a estar relacionados con casas que estén por encima del horizonte porque cuando el sol está por encima del horizonte es de día en cambio la luna Venus y Marte que son de la secta nocturna van a estar relacionados en su significado con casas que están por debajo del horizonte porque cuando el sol está transitando por debajo del horizonte es de noche veámoslo entonces tenemos el sol de la secta diurna tiene su gozo en la casa nueve ¿por qué en la casa nueve? bueno en primer lugar el ser de la secta diurna está por encima del horizonte en segundo lugar la casa nueve se considera una muy buena casa porque está en una relación de trígono con el ascendente la casa nueve está a 120 grados del ascendente por lo tanto vamos a poner allí un planeta muy importante en este caso el sol y esta es la razón por la cual la casa nueve se asocia a la astrología a los oráculos a la psicología a todas las cuestiones que nos guían tiene que también que ver con los viajes largos porque el sol tarda un año en dar la vuelta al zodíaco desde la perspectiva de la tierra por supuesto en la parte opuesta en la parte nocturna de la carta vamos a tener a la luminaria contraria sexta que es la luna entonces la luna tiene su gozo en la casa tres y esta es la razón por la cual la casa tres se asocia a mensajeros la luna tiene mucho que ver con los mensajes y con la memoria y también a los viajes cortos porque si bien el sol tarda un año en dar la vuelta al zodíaco desde la perspectiva de la tierra la luna tarda un mes o un poquito menos en cumplir su órbita alrededor de la tierra entonces casa nueve viajes largos casa tres viajes cortos ese es el origen y no Júpiter y Mercurio además la casa tres está en una relación de sextil con el ascendente por lo tanto es una buena casa luego vamos a buscar en la secta diurna el segundo planeta bueno y es Júpiter que es el benéfico diurno entonces a Júpiter lo colocaron los antiguos lo colocaron en la casa once que es una muy buena casa por estar en relación de sextil al ascendente y esa es la razón por la cual la casa once que llamaban ellos en lugar de casa once le llamaban la casa del buen espíritu es una casa de beneficios de benefactores de amigos de gente que nos apoya y nos ayuda y también es la casa de la libertad ¿por qué? por esta relación que tiene con Júpiter la casa contraria del lado nocturno de la carta que va a ser la cinco es la casa donde va a tener su gozo el benéfico de la secta opuesta en este caso Venus es por esto que Venus se considera o sea comparte su regencia o le da su regencia a la casa cinco que es una casa de la buena suerte los gozos los placeres las diversiones allí es donde Venus goza como les decía antes también lo sexual los amantes las vacaciones todo lo que nos produzca placer incluso restaurantes teatros parece un poco banal usar una casa de este modo sobre todo cuando hacemos astrología natal pero cuando hacemos astrología horaria o electiva es muy importante poder ubicar un restaurante por ejemplo así que allí es donde va la casa cinco también un agente por ejemplo si soy actor es la casa de los diplomáticos es la casa de los que interceden también por nosotros bueno luego tenemos los dos maléficos el de la secta diurna que es Saturno y el de la secta nocturna que es Marte Saturno va a ir en la casa doce que es una casa que no mira el ascendente porque no forma un aspecto con el ascendente por lo tanto es una casa que no recibe luz es una casa oscura y es la peor casa de todas se llamaba la casa del mal espíritu y Saturno el planeta que tiene que ver con la vejez con las restricciones con la pobreza con las dificultades goza allí y esta es la razón por la cual antiguamente a diferencia de hoy en día la casa doce no se asociaba con piscis ni con la espiritualidad sino que se asociaba con los encierros los aislamientos la prisión los confinamientos por ejemplo un hospital y en la casa contraria sexta es la sexta contraria sexta es la sexta donde el otro maléfico el maléfico nocturno Marte tiene su gozo la casa seis es una casa que tampoco aspecta al ascendente por lo tanto es una casa oscura y esta se considera la casa de la mala suerte donde Marte el otro maléfico hace su fechoría por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo que la mayor parte de los accidentes son domésticos y la casa seis es una casa sumamente doméstica tiene que ver con nuestras actividades cotidianas con el tipo de servicio que brindamos también entonces bueno cuando Marte está en la casa seis uno diría que es muy fácil por ejemplo cortarse mientras cocina quemarse mientras está también haciendo algo frito por ejemplo con calor etcétera bien y luego tenemos a Mercurio Mercurio es un planeta que tiene su gozo en la casa uno porque la casa uno es la casa del amanecer donde conviven el día y la noche al amanecer ya no es de noche hay luz pero todavía no es pleno día y Mercurio tiene esta cualidad de ser el mensajero de los dioses y el que participa de los dos mundos y la casa uno se llamaba Timón porque Mercurio está asociado a la lengua a lo que decimos también a lo que pensamos y de ahí su relación con la casa uno y el Timón porque nuestros pensamientos nuestra forma de pensar lo que invocamos lo que decimos finalmente es lo que le da forma a nuestra vida bueno esto aparece escrito en un poema muy lindo que se llama Astronómica de Manilio el primer tratado escrito de astrología que se conoce entonces para recapitular Mercurio tiene su gozo en la casa uno la luna en la casa tres la de los viajes cortos que se llamaba antiguamente la casa de la diosa no casa tres sino casa de la diosa es la de los viajes cortos no por su relación con Géminis sino por su relación con la luna que se mueve tan rápidamente Venus tiene relación con la casa cinco Marte con la casa seis el sol con la casa nueve la casa de el dios se llamaba antiguamente en lugar de la casa nueve la casa de los viajes largos la casa de los oráculos la casa de aquellos que traen luz a nuestra vida entendimiento por ejemplo un psicólogo un astrólogo la casa también de las ceremonias religiosas bien Júpiter tiene su gozo en la casa once de los benefactores de los amigos y Saturno en la casa doce de los encierros los confinamientos entonces esto es sumamente importante las casas pueden ser angulares sucedentes o cadentes las casas angulares que son la uno la cuatro la siete y la diez son las casas más importantes tanto en una carta natal como en una carta horaria como en una carta electiva ¿por qué? porque un planeta en un ángulo tiene más posibilidad de manifestarse para bien o para mal puede ser un planeta bueno estando en un ángulo manifestará toda su bondad brindará al mundo todo su beneficio puede ser un planeta malo que hará mayor daño por estar en un ángulo entonces los ángulos se consideran lugares pivotes centros son muy influyentes por ejemplo si yo estoy haciendo una carta electiva voy a tratar de poner un benéfico en un ángulo o por ejemplo voy a poner al planeta que está relacionado con ese tema por ejemplo si estoy escribiendo voy a usar a Mercurio o si quiero viajar al extranjero voy a usar a Júpiter o si quiero el favor de un rey o de alguien que se destaque voy a usar el sol y voy a poner ese planeta en la carta electiva en un ángulo esto es muy importante luego tenemos casas sucedentes las casas sucedentes son la 2 la 5 la 8 y la 11 que son las casas que le siguen a los ángulos son casas que se están elevando si uno usa el movimiento primario de la tierra que es el movimiento de la tierra rotando sobre su propio eje si nosotros tenemos que a las 4 de la mañana el sol está en la casa 2 luego a las 6 de la mañana si es verano al amanecer va a estar en la casa 1 entonces las casas sucedentes se elevan hacia los ángulos por ejemplo si a las 11 de la mañana tengo el sol en la casa 11 yo sé que al mediodía ese sol va a estar en la casa 10 entonces pasa de una casa sucedente que es la 11 y se eleva hacia el ángulo por eso se dicen que son casas que están elevándose en proceso de ganar poder porque están yendo hacia el ángulo y son casas que son tibias así como los ángulos son calientes ustedes piensen cuando pensamos en caliente en el vapor pasa un montón de cosas cuando hervimos agua hay mucho movimiento una casa sucedente es más agua tibia vamos a pensarlo así está en proceso de hervir pero todavía no hirió está ganando calor está elevándose y una casa cadente que son la 3 la 6 la 9 y la 12 son casas que ya se cayeron del ángulo porque por ejemplo si el sol al mediodía está en la casa 10 a las 14 horas va a estar en la casa 9 que es una casa cadente ya perdió el poder que tenía el ángulo del mismo modo que una persona que fue rey si le cede el trono a su hijo pasa a ser bueno el rey emérito pero ya no es más rey pierde ese poder pierde esa angularidad muy bien entonces el planeta ya quemó su fuerza y ahora está debilitándose o si no quizás no debilitándose pero sí saliendo del centro de escena ok porque también nosotros tenemos que tener cuidado no siempre tener un planeta en una casa cadente es malo por ejemplo si nosotros queremos iniciar un negocio está bueno en una carta lectiva poner a los planetas maléficos o a los planetas que nos pueden perjudicar en ese negocio bueno ponerlos en casas cadentes porque ahí van a perder fuerza de manifestación o si por ejemplo nosotros queremos mantener algo oculto el planeta que significa esa cosa está bueno que esté en una casa cadente porque son casas que se mantienen alejadas que son más difíciles de ver por ejemplo vamos a decir si una casa angular es la luz pensemos en un dimmer la luz en su máxima potencia una casa cadente es una luz que apenas brilla y podemos percibir sombras pero no podemos ver nítidamente y si alguien se quiere ocultar o mantener algo en secreto bueno si lo pone pone ese planeta en un ángulo todos lo vamos a ver al menos que sea el ángulo de la casa 4 que es un ángulo que está debajo de la tierra pero bueno los efectos prácticos por ejemplo si algo quiero que sea súper visible lo voy a colocar en una carta lectiva en la casa 10 que es una casa muy visible donde el sol está al mediodía es el momento de más luz en el día pero si quiero mantenerlo oculto lo voy a poner en una casa cadente y entonces una casa cadente sería como el agua helada ¿sí? no hay mucha actividad allí está como un bloque un pedazo de hielo sigue siendo agua pero hay poco movimiento entonces otra vez si quiero que las cosas sucedan rápido imaginemos que estoy haciendo una carta horaria entonces quiero saber si el trabajo lo voy a conseguir con rapidez si en la carta horaria veo que los planetas que me significan a mí me significan al trabajo están angulares bueno para bien o para mal lo que suceda va a suceder con rapidez en cambio si están cadentes eso ya es más complicado porque hay ineficiencia las cosas tardan más se estiran en el tiempo a veces ni siquiera llegan a suceder yo siempre tengo el recuerdo de una de las primeras cartas horarias que hice sobre un objeto perdido y salía un contacto entre mi persona y ese objeto perdido pero ambos estaban en casas cadentes y yo pensé bueno cuando se haga ese contacto voy a encontrar los anteojos y no los encontré nunca porque las casas cadentes tienen esa cualidad a veces las cosas se estiran tanto que terminan no sucediendo o a veces lo que significan es que algo está muy lejos entonces no es lo mismo si estoy buscando un objeto tenerlo aquí a 5 centímetros de mi nariz que tenerlo a 5 kilómetros de distancia va a ser más difícil de encontrar bien entonces en la astrología antigua las cartas se dibujaban de esta manera ¿por qué? para enfatizar los ángulos justamente porque los ángulos son lo más importante que podemos tener en una carta natal en una carta lectiva o en una carta horaria fíjense esta es una carta sobre un hombre que está enfermo y aquí tenemos el ángulo de la casa 1 que significa su cuerpo el ángulo de la casa 4 que significa sus inmuebles su familia sus antepasados el ángulo de la casa 7 que significa su mujer su médico sus enemigos conocidos conocidos por supuesto porque enemigos desconocidos vamos a ponerlos en la casa 12 que es cadente por algo son desconocidos ocultos y luego la casa 10 que es su reputación su profesión su madre bueno quédense conmigo porque el próximo video en el próximo video voy a hablar específicamente del significado de cada uno de los ángulos la casa 1 la casa 4 la casa 7 y la casa 10 los lugares más importantes en una carta natal electiva horaria muchísimas gracias y espero sus comentarios